El sistema que se decidió hacer en el 78 es un sistema que podríamos definirlo como un bipartidismo imperfecto y que no estaba preparado para esta situación. Yo pienso que para que haya buenas posibilidades de que se gobierne el país, probablemente habría que llegar a algún tipo de reforma, de reforma de la ley electoral. Lo que pasa es que para eso, ahora mismo, probablemente sea la última ocasión que haya para ello. Esta legislatura, porque se necesitan dos tercios de la Cámara, si no me equivoco, Almudena. Sí, sí es. Y yo dudo mucho que ni siquiera en esta legislatura, en la próxima me refiero, se puedan reunir esos dos tercios. Con lo cual, estamos yendo a una situación a la italiana. Es muy complicado, sí. Y bueno, respecto a lo que comentaba Almudena, yo creo que ha dado también la clave con lo de Europa.